Vamos a escuchar el testimonio de los padres, porque obviamente hay una investigación judicial para establecer cuál es la responsabilidad que tienen estos policías, una mujer y un hombre que manejaban ese patrullero y que lamentablemente arrollaron a Ian, que tenía 3 años y estamos justamente con los papás para que nos cuenten básicamente cómo fue o qué quieren corregir de lo que está saliendo, porque sabemos que hasta la dirección está mal. ¿Cómo fue todo? Sí, mira, todo empezó normal, digamos. Nosotros fuimos a buscar un turno, que tenemos una salita, acá dos cuadras y media, fuimos a sacar turnos para el control de los chicos, para ver cómo están, están físicamente bien, están perfectos, sanos, pero el control que tenemos que hacer frecuente todos los años hicimos. Claro, y estaban en la salita esperando, ustedes en familia. Y bueno, después empezó a llegar gente, como estábamos con el padre, la madre, y llegaban más gente, entonces yo salgo a la vereda con mi hijito. Y mi hijito jugaba del cordón, soltaba, y soltaba para la calle, el cordón yo ahí lo cuidaba, fijate en la calle, y dijo, bueno, entonces como te lo hacía tantas veces reiterada, le digo, bueno, quedate con tu mamá. Se metió a la salita con la mamá, yo lo miraba, porque tiene todos vidrios la salita, entra a la salita con la mamá, y yo me cruzo enfrente, me quedo sentado ahí para esperar que pase, que nos toque el turno a nosotros. Y había un nene con un pajarito en la mano, que lo estaba picando, entonces me levanto para ayudarlo con el pajarito, y veo que viene la policía, y mi hijo quería venir conmigo. Le digo, pará hijo, que viene la policía, quedate ahí, le digo. Y entonces agarro el pajarito, nos miro a la policía, y me estaban mirando los dos a mí. Entonces le digo, hijo, quedate ahí, y cuando digo, hijo, quedate ahí, le pega el golpe, le digo, pará la camioneta, o cuando lo golpea, lo tira a tres metros aproximadamente, pará la camioneta. Le digo, y me mira qué, me dice, pará la camioneta, y me lo pasó por arriba. Le pasó la rueda adelante del conductor y la de atrás también. ¿Ellos nunca se dieron cuenta que habían atropellado? Nunca se dieron cuenta que atropellaron la criatura. Cuando empezamos a los gritos que salió mi señora, yo no sabía qué hacer. Cuando me acerco como para agarrarlo, lo vi así, me tiré al piso llorando. Mi hijo todo estresado, todo desfigurado, pobrecito, todo cortado. Vino la mamá, lo agarró, lo levantó. Habían otros chicos ahí que le querían pegar a la policía, y yo le digo, déjense de joder, váyanse para allá, abrí la camioneta, llévame al hospital, llévamelo al hospital, que me lo mataste, me lo mataste. Y salimos de la camioneta y llegamos al hospital. Pudimos llegar al hospital y fue también eterno el viaje, porque la 520 se había colapsado en cada semáforo. Bueno, testimonio del papá de Ian, recordemos, 3 años tenía este chiquito, según lo que tiene establecido por ahora la investigación, la fiscalía que tiene adelante justamente esta investigación, es que el nene salió de entre dos autos que estaban estacionados y la acusación directamente de sus propios padres, recién lo decíamos, es que ellos iban mirando hacia donde estaba el hombre, con el pajarito y el otro nene jugando, y que no iban prestando atención qué es lo que había adelante. Bueno, eso también hay testimonios que lo van a poder aclarar, pero lamentablemente el resultado sigue siendo el mismo, una víctima fatal en este caso, un nene de 3 años. Gracias.